Buenas tardes a todos, gracias, bueno, a todo lo que estáis aquí, gracias a Laura y a Susana por haber organizado este seminario y también agradezco a la Casa de Velázquez. Y hoy os voy a hablar de mosaicos, oposectiles y alicatados, el Mediterráneo entre herencia clásica e innovación. Esto es parte de mi proyecto de investigación, lo que me ha permitido estar aquí hoy con vosotros y en la Complutense. Fue escogido por Susana Calvo, que es mi directora, y también por Juan Carlos, y para formar parte del equipo Al-Acmes, residente a Egipto y Siria, y es justo este recorrido geográfico que vamos a emprender hoy. Y además quiero agradeceros por haber compartido vuestros recuerdos de Juan Carlos, porque yo lamentablemente no tuve la oportunidad de aprovechar, de disfrutar de sus consejos, porque me incorporé demasiado tarde. Pero otra vez os agradezco porque habéis compartido, bueno, con todos y conmigo también, además que su carácter, también sus ideas y su mirada tan amplia y tan inclusiva, bueno, reconociendo un poco todo el Mediterráneo y justo mi investigación se pone en el camino de esta inclusión, porque mi intención sería, bueno, abrir el campo, o hacer una propuesta de inclusión de la cerámica parietal, del alicatado, en la más amplia familia del mosaico y del sectile. Y además esto no puede dar la oportunidad de hacer algunas hipótesis sobre el nacimiento del alicatado mismo, que todavía está un poco misterioso. Y obviamente mi tesis está lejos de concluir, está en modalidad borrador, entonces cualquier sugerencia hasta el final es bienvenida. Y bueno, partiendo brevemente desde el principio, sabemos que los omeyas mantienen un alto nivel de calidad en la realización de los mosaicos, y un ejemplo magnífico es el palacio de Girbat al-Mafjar en Cisjordanias. Y luego, pasando rápidamente a la llegada de los sabasíes, sabemos que trasladar la capital en Bagdad, se abren a influencias más orientales, de tipo sassánida, y sobre esta influencia oriental se ha enfocado la mayor parte de la historiografía, pero hay que tener en cuenta también la herencia de modelos tardíos que se habían mantenido con los omeyas, y que llegan también en el lenguaje visual de los sabasíes. Se ve en casos como este, de objetos pequeños, como esta marquetería de madera, que testimonia justo esta sobrevivencia de algunos modelos visuales tardíos, que se pueden comparar también con ejemplos de mosaicos y opus sectiles. Se suele decir que con los sabasíes desaparece el arte del mosaico en el islam, pero sabemos que no es totalmente verdadero, porque se siguen encargando algunos programas decorativos a mosaico, como en Medina, la Meca, Jerusalén, y también en Damasco, como el caso este del Bait al-Mal, muy restaurado, o sea, de original, digamos, no queda casi nada, pero sabemos que se ha encargado a comienzos de la época abasí. Pero seguramente no se alcanza el nivel de los programas que se hacían durante la época omeya. Y el mosaico empieza a tener un papel secundario, pero esto es muy común en el Mediterráneo, pasa lo mismo, digamos, en Europa, y ese declive, digamos, de la técnica mosaico parece tener alguna evidencia física en estos fragmentos que se encontraron en las excavaciones de Samarra, que pertenecen al mihrab de la Gran Mesquita, y se ve que las teselas están posicionadas, dejando un poco de espacio entre ellas, no tienen el cuidado con lo cual se realizaban los mosaicos en épocas anteriores. Se favorecían medios artísticos más baratos, más versátiles, y también con una tradición local muy antigua y bien desarrollada, como el yeso y la cerámica parietal. La investigadora británica, Bea Lell, que se ha dedicado justo a este tema, pues en evidencia este fragmento que se encontró en excavaciones del llamado Palacio B, en Raqqa, en Siria, y lo ha considerado de particular interés porque el palacio estaba recubierto en los pisos y en las paredes de esta baldosa de cerámica vidriada, que según ella, y creo que tenga sentido, parecen imitar de alguna forma una decoración a mosaico. Es una técnica insólita, no se han encontrado fragmentos parecidos hasta el día de hoy, pero se puede considerar una forma de experimentación de nuevas técnicas decorativas. Bueno, pues obviamente la más célebre del Palacio de Al-Mutashin, siempre en Samarra, donde se han encontrado una serie de baldosas de cerámica pintadas, con decoraciones de tipo fitomorfo y zoomorfo, que también se puede considerar una herencia, digamos, de alguna forma tardoantigua. Y obviamente la más célebre del periodo son las que decora el mihrab de la mezquita de Kairouan. Y originalmente estas baldosas estaban destinadas en realidad a decorar una sala de recepción del Palacio de un Príncipe Agrabí, Abu Ibrahim Ahmad, pero decidió donarla a la mezquita como acción fiadosa, y aquí he puesto una reconstrucción hipotética del investigador australiano Millwright, que propone un proyecto original que preveía el posicionamiento de las baldosas de forma más, digamos, coherente desde el punto de vista decorativo, creando, digamos, un patrón geométrico o abstracto más regular. Y además hay que subrayar que el utilizo de esta baldosa cerámica en la decoración de un mihrab supone una cierta importancia que ya se daba a la época, este tipo de decoración, que se consideraba adecuado a recubrir un espacio importante como el mihrab, que hasta aquel momento se decoraba, por ejemplo, en mosaico, como hemos visto en Samarra. De todas formas, el mosaico sí que sobrevive de forma bastante escasa, y un ejemplo lo tenemos en esta excavación que se hizo en Rakada, pertenece al siglo IX y es un mosaico de suelo de época Agrabí, que claramente tiene un lenguaje tomado del mundo romano. Quiero subrayar que en realidad de este mosaico he encontrado dos muy, muy breves referencias bibliográficas, una de Marseille, que es de 54, y la más recién es de Jonathan Bloom, desde 2007. No ha desmentido el origen, pero a no haber encontrado más, lo pongo con un signo de interrogación porque es probable, pero no es cierto si alguien sabe más que se adelante luego, porque lo agradezco, pero bueno, lo pongo como probable. Esto es cierto, es un mosaico que se ha encontrado en el palacio de Al-Kaim Mahdia, siempre en Tunisia, y es de descomienzos de época Fatimí, y claramente es tomado de ejemplo romano, ya sabemos que el norte de África era muy famoso por su producción de mosaicos en la época romana, y esto testimoniaría la sobrevivencia de talleres hasta una fecha próxima al año 1000. Se ve una disminución de calidad otra vez en la técnica, porque digamos que es bastante imprecisa la ejecución de la geometría, y también hay una limitación de colores a solo negro, blanco y rojo. Obviamente hablando del siglo X, no podía no incluir la mezquilla de Córdoba, pero paso porque la conocemos todos, no me detengo. Y volviendo a los Fatimíes, después del año 1000 se procede a restaurar algunos monumentos o mellos, lo más importante monumentos o mellos en Siria y Palestina, y también se añade algunos programas decorativos nuevos, como esto de la mezquita Al-Aqsa, y esta vez la calidad es absolutamente excepcional. El mosaico entonces parece sobrevivir, sobre todo en zonas donde había ya una tradición antigua, y es lo mismo que ocurrió en Europa, digamos que hasta el año 1000 hay ejemplos bastante escasos, muy circunscritos, como por ejemplo algunas decoraciones de suelos en el Alto Adriático, en Italia, y también en Roma, con los mosaicos de Pascual I, y luego habrá un revival después del año 1000, al igual que vemos aquí en la época Fatimí. La última dinastía que se ha comprometido en el patronazgo de mosaicos y también de opus sectiles, son los mamelucos del Cairo. Y aquí he puesto unos ejemplos de varias áreas geográficas, como el mausoleo de Baibars en Damasco, algunos fragmentos encontrados en un palacio de la ciudad de la del Cairo, y la medraza Tanquizilla de Jerusalén. Este revival, cabe recordar que fue muy limitado, y fue patrocinado por solo dos sultanes, o sea, Calaún y Al-Nasir, pero el lupus sectile se seguirá utilizando en obras posteriores. El investigador Flod ha subrayado como el revival episodico del mosaico, es siempre algo intencional y circunscripto, y ligado a una búsqueda de vinculación con el pasado, y de hecho, el programa decorativo, como vemos aquí, se ve que se inspiran los mosaicos o meyas de tradición tardía. Y el autor también recuerda esta disminución de calidad que he recordado en el uso de las teselas a partir de la época abasí. Pero, sin embargo, sí que tenemos ejemplos de gran calidad, como la mezquita de Córdoba, la mezquita de Al-Aqsa, y también algunos programas hechos en monumentos cristianos, como la Basílica de la Natividad en Palestina del siglo XII. Otra vez, la investigadora Lela ha señalado como el arte del mosaico no había desaparecido, sino que simplemente pasó en segundo plano, y hemos visto el caso de Tunisia, y también sería bastante improbable y lógico que la técnica renazca absolutamente de la nada. Entonces, aunque no se pueda pensar en una total desaparición de la técnica en todo el mundo islámico, queda bastante claro cómo el esfuerzo decorativo de esa civilización se enfocaron en medios distintos, pero de impacto similar, como por ejemplo el sectil, en el caso mameluco, y el alicatado. Los patrones geométricos que caracterizan la decoración en elicatado, por ejemplo, de la Alhambra, parecen desarrollarse a lo largo de la Alta Edad Media, tal vez como herencia de ejemplos tardíos, como se pueden ver en muchos mosaicos. Y este desarrollo tenemos que buscarlo en distintos medios debido a la escasez de hallazgos que tenemos entre los siglos XI y XII aproximadamente. Y por esta razón he dividido la investigación en dos partes, y que me ha permitido también tener una visión mucho más amplia. Y por una parte voy buscando el diseño ornamental y su evolución, que está presente en distintos medios decorativos, y por otra parte el desarrollo de la técnica cerámica en sí misma, y en un poco en paralelo. El hecho de incluir otro medio decorativo es posible por la transversalidad de la decoración geométrica, y bueno, Azucena ya nos ha explicado la importancia de la geometría, también en el arte. Y en el siglo XI se desarrolla lo que se define hoy como guiri, o sea, los patrones de guiri, que significan nudo en persa, es una técnica que nos permite realizar patrones de la feria geométrica. Y esta decoración se delineó, he dicho, a partir del año 1000, más o menos, pero vemos algunos protótipos, algún ejemplo temprano de decoración geométrica, como esta decoración en yeso de la mezquita de Ipturún, el Cairo, y también decoración en ladrillo de patrón infinito, en el mausoleo de Rabatatim, en Uzbekistán, y en la mezquita de Niritz, en Irán, con también algunas incrustaciones cerámicas asociadas al ladrillo. Volviendo un poco atrás, vemos un ejemplo muy temprano de esta decoración de la cería tomada de la Antigüedad Tardía en las celosías de la mezquita de Damasco, y una evolución, una sugerencia de la evolución, hacia líneas más rectas con la celosía de la mezquita Omeya de Córdoba. Y posteriormente, tenemos algún ejemplo de zócolos pintados de época almorávide, que se encontraron en el norte de África y al Andalus, y se puede apreciar una decoración geométrica bastante parecida a la de las celosías, y la considero bastante interesante en lo que concierne a un cierto gusto de decoración geométrica dedicada a las paredes, y que luego, después, en época Merini y Nazarí, serán sobre todo enalicatados. Este juego de hallazgos que he mencionado, no permite reconstruir la evolución de la técnica cerámica de forma exhaustiva, pero sabemos que empezó a desarrollarse en Oriente, asociado al ladrillo, como hemos visto en el periodo seljúquida, y entre los pocos hallazgos occidentales, tenemos los fragmentos de cerámica, otra vez, de época Aglaví, en Cachar al-Shan, con una decoración de tipo fitomorfo. Luego tenemos lo más célebre, ejemplo de la cala de Banu-Hammá, donde se encontraron estas celdas, que por primera vez, digamos, en el ámbito occidental, no están formadas por baldosas cuadradas, pero son cruciformes y de estrella de ocho puntas, y en la bibliografía, digamos, la estereografía se pone como probable punto de partida de los mosaicos cerámicos, como se le llama, del alicatado geométrico en el norte de África, pero se piensa que su origen sea oriental, porque además, bueno, tenemos la mayoría de ejemplos en ámbito de Irán y Transoxania, aunque sea transversal a todo el Dar al-Islam. Otro ejemplo primitivo muy célebre son las decoraciones con azulejos de las mezquitas de la casba y de la cutubilla, de época almohade, y algunos fragmentos de cerámica parietal en el alminar de la casba, de formas iguales a los de la cala de Banu-Hammá. Y en el Andalus, de los ejemplos más tempranos, notaremos esto de la Torre del Oro de Sevilla, del primer tercio del siglo XIII. Y es un poco a partir de este momento que la cerámica parietal se convierte en el rasgo más distintivo de la civilización islámica en Occidente. Y una verdadera explosión la tenemos con el alicatado policromo y geométrico a partir de las dinastías Meriní y Nazarí. Y dos de los ejemplos más tempranos que encontré son estos conservados en el Museo de Aralbata de FED. Y se componen de diversos paneles de alicatado con decoraciones simples de cuadrados como esto, un poco más complejos, de estrella de ocho puntas, y la serie de estrella de doce puntas. Y obviamente no podríamos incluir los muchos alicatados que tenemos en la Alhambra, donde tenemos un panorama, digamos, de soluciones decorativas amplísimo. Y también a lo largo del siglo XIV se difunde el arte del alicatado también en los reinos cristianos, como el célebre caso, bueno, de la Alcaza de Sevilla que conocemos todos. Y otro ejemplo interesante es el monasterio de Poblé del siglo XIV, donde había una serie de alicatados de suelo de los cuales podemos hacernos una idea solo gracias a la construcción hecha por González Martí. Y se ve una decoración básicamente idéntica a los ejemplos nazarí, un poco más simple, con menos colores, y empleada sobre todo en la... no, solamente en la decoración de suelo, que es bastante similar a lo que ocurría con los opus sectiles y cosmatescos que decoraban los suelos de los lugares de culto en la península itálica a partir de la Edad Media. El origen del alicatado todavía es poco claro y el recorrido que he emprendido ha dado alguna sugerencia, pero hay algunos eslabones perdidos y saltos evolutivos. Los minaretes que hemos visto y la cala de Banu Hamad pueden considerarse antecedentes, pero el salto entre el alicatado nazarí, o merini y los ejemplos amualde y amadíes es muy grande. Y por este preciso salto evolutivo la investigadora Kambatzar Damajana ha puesto en duda una procedencia oriental del alicatado, subrayando la diferencia entre los dos tipos de alicatado y sugiere un origen antiguo y local por lo que son los alicatados de norte de África, pero no ha elaborado mucho más el concepto. De todas formas, hemos visto como ejemplo de la serie geométrica, similares a lo que hemos visto, se ve por ejemplo en la Alhambra, aparecen en Oriente en fecha muy temprana. Y según Entinghausen, el ejemplo más temprano de la serie, digamos, Giri, completamente hecho en el alicatado, en cerámica, sería lo de la Sir Shelly Madrasa de Conea del 1242. Y cabe recordar que gracias a la renascencia sunni, desde el siglo XI hasta el siglo XIII y después, hay un intercambio al interno del Dar al Islam que permite la circulación y uniformación de muchos modelos artísticos. y casi la historiografía, además, es concorda en el origen oriental de la cerámica parietal. Y no creo, en mi opinión, que se pueda prescindir de esta influencia mesopotámica o persa, simplemente por el hecho que la técnica cerámica y los patrones de Giri nacieron allí. Voy concluyendo. Por una parte, entonces, podemos decir que hay la difusión de la técnica cerámica que nace en Oriente, se difunde en el Dar al Islam y se sustituye de forma gradual y casi total al mosaico y al sectile. Por otra parte, está la decoración en Giri, que tiene un origen más multiforme y difícilmente se puede encontrar una única fuente de inspiración en el nacimiento de este diseño geométrico, que se puede dividir en diseño de lacería a la izquierda y estrellería. Lo de lacería se compone, obviamente, de una banda entresada, de lacería, de una cinta entresada, y los primeros ejemplos lo encontramos en un contexto tardío, como los omeyas o algunos ejemplos altomedievales con los abasíes. Es muy difícil saber de dónde, otra vez, de dónde puede haber nacido. Y cabe recordar que en Al-Ándalos y en Norte de África estos patrones se delinean de forma propia, con características como el diseño a partir de estrellas de ocho puntas. Mientras que el adicatado de estrellería, los alicerres están acostados entre ellos, no están divididos por esta banda, y son típicos del occidente islámico. Y esto sí que podría tener este origen antiguo y local, que hipoteceó Canbazar Damaján, y puede decir que haya más relaciones con el mosaico y el sectile, aunque las decoraciones no sean exactamente apilables, porque se basa en la misma decoración guiri. Y cabe subrayar que para mí tiene muchas más relaciones más con el sectile que con el mosaico, porque se realizan a partir de trozos de polígonos ya cortados, no como el mosaico, piezas poligonales, que forman esta lacería geométrica. Y son muy interesantes los ejemplos mamelucos, aquí he puesto uno. Y se puede considerar como una especie de convergencia evolutiva. Y bueno, voy concluyendo. Digamos que el paso del mosaico al alicatado, del sectile al alicatado, hemos visto que no es ni paulatino, ni claro, ni obvio. Y no se trata de una evolución lineal o directa, pero es un camino complicado, muy retorcido, y que necesita una mirada muy amplia, la que nos ha enseñado a tener Juan Carlos, por todo el Mediterráneo, incluso más allá. Gracias.